Estamos en este momento acá en el INTA, que tenemos la sede experimental, la estación experimental del INTA y que podamos realizar intercambio de profesionales, intercambio de cooperación tanto gubernamental, así que bueno, es muy importante y sobre todo también lo que queremos motivar e incentivar es que vengan a nuestra provincia, que vengan a invertir en nuestra ciudad, que pudiéramos nosotros a través de estas visitas tentar a que vengan inversiones a la ciudad y podamos así de alguna manera promocionar el trabajo a la mano de obra local y que verdaderamente logremos en la ciudad de Cerrillo la reactivación económica. Hicimos la propuesta de que nosotros acá tenemos un gran potencial ganadero, un gran potencial de trabajo y que tenemos las puertas abiertas para que se venga a invertir, sobre todo en lo que hoy nosotros estamos proponiendo de proteger el medio ambiente y de que podamos instalar una fábrica de luminarias LED, fábricas de distintos tipos de tecnología, de ensamblaje principalmente, también de algunos materiales y maquinarias especialmente, que sabemos que ellos producen muchísimas maquinarias, tanto para el agro como para la industria, así que bueno, estamos trabajando a ver qué logramos y si Dios quiere estaríamos viajando en el mes de marzo. Básicamente lo que quieren desarrollar es posicionar industrias metalmecánicas, sobre todo pensando en maquinarias para la agricultura familiar, también están pensando en algún tipo de industria automotriz, pensando en equipamientos y en automóviles eléctricos, e instalar también de alguna manera una fábrica procesadora y deshidratadora de frutas y hortalizas. Y obviamente también en este intercambio buscan generar algún lazo comercial con respecto al ganado de carne y también de tabaco. La Intendente Municipal, Yolanda Vega, nos convocó a nosotros a que trabajemos en articulación con ellos, buscando que le mostremos cuál es el trabajo que hace el INTA, nos pidió que nos enfoquemos también dentro del trabajo que hace el INTA en la ganadería, en cuáles son las principales actividades que estamos desarrollando en el INTA y cuáles son las que, digamos, cuáles son las problemáticas que nosotros como institución describamos la problemática de la ganadería en la provincia. Y bueno, de esta manera los profesionales del área del Laboratorio de Salud Animal y del grupo de ganadería pusieron en contexto a la delegación de cuáles son los sistemas predominantes de carne y de leche en la provincia y cuáles son las principales temáticas que abordamos desde el INTA.